Parqueadero al día Para nosotros eso ha sido muy importante y me parece muy bueno que la alcaldía haga todo este tipo de revisiones y esté pendiente que todos cumplamos con esos requerimientos. Es que sigan haciendo este tipo de chequeos y revisiones en todos los parqueaderos de la ciudad para que todos cumplamos con las normas. Te invitamos a denunciar cualquier irregularidad en parqueadero.aldia.gov.co Para más información ingrese a www.gobiernobocotá.gov.co En este parqueadero estamos al día.